Hola chavos, hoy les traemos las 10 cosas más extrañas vendidas por internet. Comenzamos. En el lugar número 10 tenemos el kit para matar vampiros. Incluye una ballesta con 5 flechas de punta de plata, una estaca de ébano y una botella extra de agua vendida. El comprador pagó 4.500 dólares por este kit. Todavía no se sabe si ha asesinado a alguno en vivo. Y en el lugar número 9 tenemos un amigo imaginario. Otro objeto extraño vendido por internet es John Malintiano, el amigo imaginario de un hombre británico, que vendía a su amigo porque sentía que ya no era muy cercano a él. La apuesta llegó a los 3.000 dólares, después de ser apostada 31 veces. Y en el número 8 están los derechos para el nombre de un bebé. En abril de 2005, una mujer de 33 años llamada Melissa Ayrshell vendió los derechos legales para el nombre a su primo agenito, por internet por la cantidad de 15.000 dólares. En el número 7 tenemos el chicle de Britney Spears. Una mujer logró vender un pedazo del chicle masticado por Britney Spears, el cual se escupió en el concierto, en la arena Webplay, en Londres, en el 2000. Este pequeño chicle de Britney se vendió en 14.000 dólares. Pasamos al número 6. Nutri Grey fuera de este mundo. En diciembre del 2014, una sola pieza de Saria Nutri Grey se vendió en 1.035 dólares. La apuesta tenía un parecido increíble al personaje de Steve Lesper. El famosísimo Ibi, el número 5, un patito de ole emburrado. En 2004, un hombre vendió un supuesto patito de ole emburrado. Decía que su hijo de año y medio le había contado historias terroríficas sobre peleas que tenía con el patito en la regadera. También alegaba que el patito había mordido a su hijo, así que el precio de este malvado patito fue nada más y nada menos de 107 dólares. Número 4. Tostada francesa de Justin Timberlake. Un pedazo a medio comer de pan francés que Justin Timberlake dejó en un restaurante. Se vendió en un sitio web después de 40 jocas y en menos de dos días por 3.154 dólares. Número 3. Su virginidad. Una jovencita de 18 años vendió su virginidad en Ibai para pagar su universidad. La subasta recaudó 2.000 euros y fue comprada por un empresario británico. Amablemente le envió el dinero y no cobraba el servicio. Y en el número 2 tenemos un alma. A finales del 2007, un hombre estadounidense trató de vender su alma por un millón de dólares en internet. Dijo que la razón para vender su alma era para recaudar fondos para la temporada navideña. Y pasamos al número 1. El sombrero del Papa del Papa. La comida con apariciones de figuras religiosas ha sido por mucho tiempo valuado por coleccionistas de todo el mundo. Hemos sido testigos de quesadillas con cara de Jesús y tortas con la imagen de la Virgen María. Pero no creían que un Dorito con sabor nacho, con la forma del sombrero del Papa, pudiera llegar a una subasta online. El sombrero del Papa alcanzó los 41.000 visitantes en su subasta por ID antes de ser comprado. Por nada más ni nada menos de 1.209 dólares. Esto nos confirma que la cantidad de productos ofrecidos por los productores y la cantidad de productos demandados por los consumidores dependen del precio del mercado del producto. Mientras existía alguien que quisiera comprar el chicle masticado por Britney Spears, habrá alguien que quiere vender. Así que ya saben amigos, no duden en que pueden vender cualquier cosa por internet. Nos despedimos con un video más y recuerden que nos encuentran en nuestras redes sociales. En Twitter como arroba iBarterTV o en Facebook como iBarterTV. Y aquí abajo pueden encontrar más links de videos nuestros. Ahora sí, esto fue todo por hoy. Bye.